Música Vamos, vamos a la vida, eh Música 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 Mucha ansiedad, mucha espera, bueno, un problema conseguir la entrada y bueno, estamos acá esperando todavía a ver qué va a pasar hasta el final. ¿Consiguieron entradas? No, todavía no, todavía no hay algunas que se están hablando posibilidades y demás, pero bueno estamos esperando, más cerca de la hora de lo que se está hablando sí, de verdad. El equipo está bien yo creo que está bien de todas maneras, esté armado Argentina ganó el primer partido y bueno yo creo que es la base para clasificar para octavos Estamos ansiosos porque porque empiezo bien el primer partido y que que Argentina gane ¿Dónde consiguieron las entradas? Copacabana Sí, sí, sí ¿Cuánto pagaron? Eso no se dice No, bueno, ¿a cuánto se están vendiendo? Eso no se dice Pero para saber a cuánto se están vendiendo La pasión no tiene precio ¿Vos tenés entradas ya? Sí, tengo entradas, la había comprado por la FIFA y la canje acá en el aeropuerto Con expectativa ahí no hay que subestimar a Bosnia ya vimos lo que le pasó a algunos favoritos en algunos partidos así que bueno, me parece que tienen que dejar todo pero como se dice siempre con 1 a 0 y con la mano alcanza Apurate un poco porque tiene que estar lista el 13 de julio Sí, sí, sí Ya vamos No, vamos bien, vamos bien Empezamos ayer Venimos contentos Estamos con la motosierra Le damos Esperando a ver qué pasa con nuestra selección ¿Están contentos los pibes o no? ¡No, no, no! ¿De dónde venís? De San Miguel, provincia de Buenos Aires Saludos a todos ¿Y haces esto allá también? Sí, es mi oficio, sí Mi vocación Bueno, ¿y qué? Llegó la Virgen de Luján Llegó la Virgen Creo que todos los argentinos queremos que gane Argentina y va a ser una fiesta hoy Gana 3 a 0 ¿Goles? Messi, Messi de María Yo creo que Argentina va a ganar vamos a jugar tranquilos vamos a pasar bien al frente y vamos a ganar también 4 luego vamos a meter 4 Tenemos que andar muy bien le tengo mucha fe a la Argentina Venimos de Catamarca a apoyar a la selección le trajimos la Virgen del Valle es importante eso le va a traer mucha suerte y vamos a salir campeón ¿En qué vinieron de Catamarca? En avión En el día el padre saluda a mi hija, a mi esposa me llamaron temprano y bueno, lamentablemente estoy acá no puedo estar con ella pero de acá Lamentablemente no seas caradura No, quiero estar con mi hija la extraño mucho a mi hija Saludos a todos los padres saludos a Catamarca y venimos a hacer el aguante con la Virgen del Valle que es una virgen que siempre ha acompañado a la selección así que hoy también presente Un saludo para todos los padres de Córdoba y de la Argentina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!